Marco Vinicius era un niño de 14 años. Un día se dirigía a la casa de un amigo para ir juntos al colegio, cuando se desplegó un operativo policial en el complejo de favelas de la Maré. Momentos después, Marco cayó abatido por un impacto de bala que acabó con su vida. Si bien las circunstancias del disparo son inciertas, la madre del menor, Bruna da Silva, recuerda las últimas palabras de su hijo, quien alcanzó a ser llevado a un ambulatorio antes de morir. Mamá, me dieron un tiro. ¿El blindado no me vio con la ropa de la escuela? Da Silva aseguró además que la policía no permitió que una ambulancia ingresara a la favela para trasladar a Marco a un hospital, lo que al final fue un hecho lapidario para el joven. Giraron por la calle donde vivimos y se toparon con un blindado en medio de la calle. No había traficante, no había tiroteo. Quien disparó fue la policía. Con una camiseta que recuerda a Marco Vinicius y el uniforme del colegio que llevaba el día del operativo, Bruna clama por justicia en una sociedad donde los casos de jóvenes asesinados están en aumento desde 2006. Según el informe Atlas de la Violencia 2018, elaborado por un instituto vinculado al gobierno conocido como IPEA y por el Fórum Brasileño de Seguridad Pública, entre 2006 y 2016 el número de niños y adolescentes asesinados aumentó un 23,3 por ciento para alcanzar en esa década la dramática cifra de 324.967 jóvenes muertos violentamente. Esto hace que historias como la de Marco Vinicius se hagan repetitivas no solo en Río de Janeiro. Erildice da Silva, ciudadana de Natal, aún no entiende por qué su hermano y su hijo fueron abordados en junio pasado y ejecutados por desconocidos con disparos en la cabeza cuando se dirigían a una fiesta. En Natal, capital del estado de Río Grande Dedo Norte, los homicidios contra los jóvenes se han incrementado un 382,2 por ciento entre 2006 y 2016.